Parlamos y disfrutamos Dedicado para mis hermosas chicas, caricieras Y muy en especial, en especial a todas mis hermosas patys Vamos a bailar el tema sabroso llamado Cumbia de Patricia ¡Éxito cariciero! ¡Vamos a darle bonito a Santiago Momoxpan! ¡Vamos a bailar con la rueda! ¡Caricia! ¡Y que venga el sabor cumbia de Patricia! ¡Vamos a bailar! ¡Sa, sa, sa! ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere! Esa noche de corazón ¡Ese amante! ¡Pare Rolas Weber, mi compadre Bocasa! ¡Qué famoso casil! ¡Ya llegó el callejón Sonidero TV! Esa noche de corazón, mi compadre ¡Eres un chocorron! ¡Ay, mamá! ¡Oh, oh! ¡Paraquicio! ¡Vamos a bailar con el canón! ¡El pioco y el piocote! ¡Juárez Robert! ¡Toda la perra vida acariciéros de corazón! ¡Muah! ¡Esa noche, pancita TV! ¡El de los amores hipócritas! ¡Dijo él! ¡Ey, padre! ¡Ey! ¡No le andes, no le desmadrando los racks, compadre! ¡Vamos a bailar! ¡Chévere, que chévere, que chévere! ¡El cunce, cuñecos de la quinta, Jair y Yael, cuíquense caleras! ¡Aren, chamacos de Napoli! ¡Esa noche, mi canal, el padrino! ¡Para la princesa! ¡Caricera de corazón! ¡Qué sabor! ¡La hermosa Abby, su gran amor! ¡El niño Samurai! ¡Saludos para Brenda, la pequeña tóxica! ¡Puros duendes de plus! ¡Oh! ¡Qué sabor, mi bar! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Mi canal Iván y su gran amor! ¡Amor, amor, amor! ¡La bella China! ¡Sabrosos nenes, pelo maya! ¡Ryan de la Rivera! ¡Blanco, perecimón y los nenes del sabor! ¡Chita, yeñito, pinochito, tía Iván! ¡Su gran amor, el tío Arroyo! ¡Mejor conocido como el Jacinto! ¡Sí, señor! ¡El pechulo Oliver Charmin! ¡Generales del maldito imperio! ¡Otra pinche cosa! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Es otra cosa! ¡Vamos a bailar! ¡Esa noche llegaron todos los chicos malos! ¡Chicos malos, chicos malos! ¡Y vamos a bailar! ¡Mi comadre, la famosa chica, cumbiambera, chéreco, Guatemala, Santo Tomasito, Chauca! ¡Producciones, Nazarín, sus cuatro princesas, el pequeño Díaz! ¡Todos los changos, Jess de la María, la ferretería, Jiménez! ¡Va! ¡Sí! ¡A qué pinche temazo que baile Santiago como mosfad! ¡El Monín, Gonzalo, Yogi, la doble S de Galeras, el barrio de Santo Domingo! ¡Ah! ¡Vamos a bailar para todos los budas de la maldita, muy maldita, libertad! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi compadre Solín, el caliván, el chiquilín! ¡Esta noche, Tyson! ¡Y a Ivonne, su gran amor, el arroyo, el caliván! ¡Mario Yelomar! ¡Y empezamos! ¡Vamos a bailar la invitación de la Comisión Inigualables México-Jueces! ¡Gracias a ellos, mi compadre Federico! ¡Rodrigues Sacramento, California! ¡Naúna Herrera, Nueva York! ¡Dina Moreno, Chaco! ¡Migue Cácalo, Don Goyo! ¡Sigre, revolución y metal! ¡Jesús, mi dijería Independencia! ¡Antoquitos Cristi! ¡Iraer Flores, Betos, Momos de San Felipe! ¡Para mi compadre Chucho Corona! ¡Y mi hermosa Itzel, el día de hoy que se vinieron mojando en la pinche moto! ¡Qué sabor, Itzel! ¡Agaricia! ¡Ah, sí, ya vi, ahora sí! ¡Vamos a bailar, como dice! ¡Ajá, qué sabor! ¡Escúchala! ¡Vamos a bailar! ¡Todos los activos, muy activos, la banda de San Andrés, mi hermosa Liz y la pequeña Ariel, el gato! ¡Miau! ¡La famosa Pelusa, zona sur de la Romero Bandas! ¡La banda del momento, los nenes del sabor! ¡Pirochito y Dieguito, la pequeña mía, su jefe chica y la hermosa Magri! ¡Kigui, patos de la rama, el fran Moreno! ¡Comandante Baludo! ¡Agaricia! ¡El famoso Chombi, la Choni y el panzón! ¡RDC de Chonaca, con otras producciones en grillo! ¡Mercado Moreno! ¡Y Pani, su gran amor, 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 amor! ¡La china, pelo, rayo, de la Ribera, Flaco, Pérez, Dena y la familia Báez! ¡Sabrosos, nenes, mi hermosa Monquillo y Mauro, barrio de Gachipotla! ¡El Pichino, Luquineres, siempre y para siempre! ¡Siempre, siempre! ¡La banda de antaño, Mister Dragones, Balcones del Sur, el bar de Gasper Chicharo! ¡El popente Blanen! ¡Para Santa, Kike, Churros! ¡Frankie, Dinastía, Murca, Tres Cerros! ¡Frankie, su próximo bebé, Gasper! ¡Los chamacos de Tres Cerros! ¡Llegó a encarnar el famoso Mara! ¡El barrio de Jesús, no de la perra, vida contigo! ¡Esta noche, el sonido Black Banner, su DJ Checo Mix! ¡El güero y todos los chicos, Páster, siempre y cariñeros! ¡Para Caricia! ¡Sonido en la cotorra! ¡Para Caricia! ¡Sí, me salió! ¡Sí! ¡Vamos a bailar! ¡Oh, pues así se puso! ¡Esta noche! ¡Para Susi, Caimito! ¡Chica Samurai! ¡Chébara, que chébara, que chébara, que chébara! ¡Dale bonito con la cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia! ¡Así como dice mi compadre Astuto Mix! ¡Ilumíname, San Miguel, Martínez! ¡Ilumíname! ¡Dale cumbiazo! ¡Ajá! Susi, Caimito, chicas, samurái, malditos, dipis, ciegos, Yamilete, Neon, Luqui, Paraone ¡Adriana, chicas, sensación! ¡Gustavo, de tres cruces! ¡Chébara, que chébara, que chébara! ¡El famoso pubos de Wall Street 5! ¡Ahorita en el segundo compadre no vamos a dar tiempo en eso! ¡Ahorita se lo preparamos! ¡Para la banda de México, yo soy los inigualables México, yo soy! ¡Dinaceamos Dragón Chely! ¡Y su gran amor, Wichito! ¡Mi compadre, el famoso Chango, su gran amor, Letty y Daniel! ¡Esa noche de corazón! ¿Qué pasó? ¡Ah, chica! ¡Para mi hermosa chica, huepa! ¡Y sus tres amores para el famoso Ryder, superrudo! ¡Avíseme, pensé que me estaba echando ojitos, señor! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Mi hermosa Candy! ¡Esa noche! ¡Esta noche! El pico y su gran amor falso Agoniza ya se va El tema de prometimos no llorar Para mi casa dulce romero Los reyes magos la siguieron Esta noche siguieron la estrella para llenar con Dios Nosotros seguimos al garicio a señal Para llenar con el sonido más perrón Didación Vende Mi canal de gritos Amoray, mi tocayo, Lalo, Barrio de Jesús Su gran amor chión, Sevilla Mi surpa, Venezuela Banda del famoso fondo, Viquina y en Veracruz Mi hermosa, yo soy Zapatazate Mascalá Siempre se amora y caricieros de coraza Es noche El Viggy Club Sensación, brother Se va la cumbia Esa noche mi canal El Moscovallín es de la 25 Saludos para Esa rosa asesina Rosa asesina Hasta parece albur, compadre Vamos a bailar El niño ferretería